Gracias señores, aquí en La Hora de la Papa, Play Amor. Amor mío, todo puede suceder, pero tú debes saber que por siempre te amaré. Amor mío, todo puede suceder, pero tú debes saber que por siempre te amaré. Amor mío, todo puede suceder, pero tú debes saber que por siempre te amaré. Amor mío, el destino decidió. Amor mío, todo puede suceder, pero tú debes saber que por siempre te amaré. Amor mío, todo puede suceder. 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 Amor mío, todo puede suceder.